En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, bienvenido. Tauro, si deseas una atención personalizada, particular, por favor entra a arcanos.com. Gracias. Hombre de Tauro en el amor, a ver qué está pasando, sobre todo aquellos que están solos. Y que están intentando acercarse a una persona sentimentalmente, por supuesto. Y sí, van a suceder cosas, solo es cuestión de esperar un poco. Hay algo que enturbia este requerimiento de Tauro, y es que la otra persona tiene algo pendiente con una expareja. Déjala que arregle todas sus situaciones tensas e incómodas que tiene, y el amor entra por la puerta principal. La mujer de Tauro en el amor. Mujer de Tauro, va a ser una semana excelente de nuevas situaciones, nuevas oportunidades. Es cierto que te fueron infiel y que sufriste mucho, pero dale paso a la vida. No te quedes pensando ni enroscando tu alma, tu corazón y tus sentimientos en esos recuerdos que no te llevan a nada bueno. En el trabajo, ahí la situación está un poco tensa. Tauro se esfuerza mucho, porque es muy responsable. Pero también cuando no saben reconocer su valía, entra algo así como en rebeldía. Y eso podría estar sucediendo. Pero antes de proceder, antes de actuar con violencia o digamos con molestia, recapacita, piensa y busca otra alternativa laboral. Gracias por acompañarme.